Hola a todos, bienvenidos al video de la Plaza Juan Pedro López, un espacio público ubicado en el Centro Histórico de Caracas. Inaugurada en 1998, esta plaza de 14.000 m2 es una de las más grandes de la ciudad y lleva el nombre del escultor y pintor Juan Pedro López. La plaza es un homenaje al legado artístico de Venezuela y es un espacio público para todos. En este video exploraremos la historia y la importancia de esta plaza como un homenaje al legado artístico de Venezuela. También haremos un recorrido por los alrededores mostrando aquellos sitios de interés que puedan en futura visita a esta plaza. Descubre la belleza y la cultura de este espacio público en el corazón de Caracas. Orígenes de la plaza Juan Pedro López. Fue un pintor, escultor y dorador colonial venezolano nacido en Caracas el 23 de junio de 1724 y desaparecido el 15 de agosto de 1787. Fue hijo legítimo de José López González y de María Domínguez, naturales de la isla de Tenerife. Contrajo matrimonio con Juan Antonio Delgado en febrero de 1750, con quien procreó 12 hijos. Se conoce más de 200 trabajos salidos de sus manos entre pinturas, esculturas, decoraciones ornamentales y otros. La plaza Juan Pedro López en la parroquia Altagracia de Caracas lleva su nombre en homenaje a su legado artístico. La plaza fue construida en 1998 por el Banco Central de Venezuela con el objetivo de crear un espacio público en el centro de la ciudad que honra el legado artístico de Venezuela. La construcción tenía como objetivo crear un espacio público en el centro de la ciudad de Caracas que honrara el legado artístico de Venezuela. El diseño de la plaza estuvo a cargo del arquitecto Tomás Zanabria y tiene cuatro áreas bien definidas, la noroeste cubierta de árboles, la noroeste, la suroeste y la sureste. La plaza Juan Pedro López fue construida con una clara intención de ordenamiento urbano y se ha convertido en un lugar de encuentro para los habitantes de Caracas. Desde su inauguración la plaza ha sido utilizada para diversas actividades culturales y recreativas. La belleza y la cultura de la plaza Juan Pedro López la han personalizado en un lugar emblemático de la ciudad de Caracas. El legado artístico de Juan Pedro López fue uno de los artistas más relevantes del periodo conolial de Venezuela. Su legado artístico incluye una gran cantidad de obras, principalmente de índole religiosa, que reflejan los gustos y la moda de la época. Se sabe que López fue autor de casi 200 lienzos, al menos 7 retablos y 7 esculturas en sus 35 años de prolífica producción artística. Como pintor, escultor y dorador, López iluminó el lúgubre arte de su época con la luz y la gracia del roco hispanoamericano. Entre sus obras más destacadas se encuentra la estatua La Fe, que corona la torre de la Catedral de Caracas. El legado artístico de Juan Pedro López es una parte importante de la historia del arte de Venezuela y su obra sigue siendo valorada y estudiada en la actualidad. Lugares de interés turístico cercanos a esta plaza. La plaza Juan Pedro López se encuentra en el centro histórico de Caracas y es un lugar de interés turístico en sí mismo. Además, hay varios lugares de interés turístico cercanos a la plaza, tales como La Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Es un templo católico ubicado en la esquina de las Mercedes, en la parroquia Altagracia del municipio Libertador de Caracas. La historia de la construcción de la iglesia se remonta a 1914, cuando un grupo de mulatos se reunió para construir una ermita hecha de madera en un solar ocasona. En 1641 se construyó una iglesia de Adoble y Texas, que fue ampliada y mejorada en los siglos XVIII y XIX. La iglesia actual fue construida en 1842 y fue inaugurada en 1857. Es considerado uno de los templos católicos con más tradición e historia en la ciudad de Caracas. Es un monumento histórico nacional y es administrada por la Arquidiócesis de Caracas. Es conocida por su arquitectura neoclásica y su fachada blanca y amarilla. La iglesia está dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, quien es considerada la abogada de los cautivos. Plaza Las Mercedes. Al este del templo, el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco construyó la Plaza Falcón, hoy Plaza Las Mercedes, en la cual se erigieron las estatuas del ingeniero Agustín Aveledo y la del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. La iglesia de Nuestra Señora de Altagracia. Construida por los hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de Altagracia, Sociedad de Mulatos, fue fundada en 1614 y antes funcionaba en la iglesia del Convento de los Dominicos, en San Jacinto. Esta iglesia, una de las más antiguas de la ciudad y la quinta construida en Caracas, fue destruida por el remoto de 1812. En 1857, se procedió a su reconstrucción. Este templo reinterpreta elementos neoclásicos y neogóticos. Tiene tres accesos principales coronados por ventanales. El aspecto más relevante de su ornamentación son las cornizas, rematadas por tres frontones arqueados. En su interior se despliegan tres naves, a la manera de las iglesias basilicales. La nave central, más alta y prolongada, se apoya sobre columnas de orden toscano. Su altar mayor acoge un retablo colonial realizado por Francisco José Cardoso en 1817. En este recinto se encuentran obras de notables pintores venezolanos como la Inmaculada Concepción y el Bautismo de El Salvador, de Antonio Herrera Toro. Boulevard Panteón, un paseo peatonal ubicado a cinco minutos a pie de la Plaza Juan Pedro López. Es un lugar popular para caminar y disfrutar de las vistas de la ciudad. La calle Boulevard Panteón se encuentra en el este de la Parroquia Altagracia. Es de aproximadamente 675 metros de largo. Comienza en el Panteón Nacional y termina en la esquina de Sociedad en la Avenida Universidad. La Plaza Juan Pedro López es un espacio público importante en el Centro Histórico de Caracas, que fue construido en homenaje a uno de los artistas más relevantes del periodo colonial de Venezuela. Es un ejemplo de cómo el diseño urbano puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad y es un lugar de encuentro para los habitantes de Caracas. La plaza es un espacio cuidado y amplio, lo que la hace ideal para pasear y disfrutar de la ciudad. ¿Ha visitado alguna vez la Plaza Juan Pedro López? ¿Qué te pareció el espacio público? ¿Crees que la Plaza Juan Pedro López es un ejemplo de cómo el diseño urbano puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad? ¿Por qué? ¿Qué otros lugares de interés turístico conoces en la Parroquia Altagracia de Caracas? ¿Cómo crees que se pueden mejorar los espacios públicos en tu ciudad para que sean más atractivos y funcionales? ¡Vamos! Deja en los comentarios tus respuestas y participa en esta comunidad de caminantes. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre Ospino, un tesoro oculto en portuguesa. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda. Siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.